Hola, hola, soy la Jose, bienvenidos a mi canal. En este video te traigo un nuevo unboxing, por supuesto, porque estaba debiendo un tremendo equipo y ahora al fin lo tengo en mis manos. Estoy hablando del Galaxy S22 Ultra, que aquí tengo la cajita, así que acompáñenme a la mesa para abrirlo, revisar, ver las primeras impresiones, conocer los detalles de este maravilloso teléfono para pronto traerte la review. Acompáñenme. Como les dije, acá tenemos la cajita del Galaxy S22 con la S característica un poco más hundida. Abajo el nombre del equipo. Por arriba, nada. Por un costado, nuevamente el equipo para que no nos olvidemos. Y por este lado, Samsung. Abrimos rápidamente y nos encontramos con la tremenda pantalla de este equipazo. Lo dejamos a un lado y veamos qué más trae el empaque. Primero, vemos su manual. Y por acá, el cable con doble conector USB tipo C. Ahora, revisemos el equipo. Es grande y pesado. En pantalla nos encontramos con una cámara de 40 megapíxeles. Parlante, micrófono, bordes perfectamente redondeados, botón de volumen y acá el encendido. Por abajo va la SIM card, un micrófono, entrada USB tipo C, parlante y el S-PEM. Por este otro costado, nada. Por la parte posterior tenemos el láser de autofoco y cuatro cámaras. La primera es un teleobjetivo de 10 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, la gran angular de 108 megapíxeles y otro teleobjetivo de 10 megapíxeles, con zoom óptico de 10X. Encendemos el teléfono y vemos su pantalla Dynamic AMOLED 2X con 1750 nits. ¿Qué tal? Además de eso, 120 Hz en su taza de refresco. Su respuesta táctil es inmediata y muy muy fluida. Al sacar el S-PEM vemos de inmediato una animación que nos saluda y nos guía en el uso del lápiz en caso que sea nuestra primera vez con este equipo. Vemos las notas para probar un poco este nuevo S-PEM y por mientras les puedo contar que el teléfono y S-PEM cuenta con certificación IP68, marcos de aluminio, Corning Gorilla Glass Victus, Wi-Fi 6 y batería de 5000 mAh. Y este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Acá estoy con este equipazo en mis manos. Bueno, ya lo estuve probando, la verdad, y estuve sacando alguna fotografía de este eclipse lunar que tuvimos la fortuna en muchos países de poderlo ver. Así que puse por ahí incluso una fotografía en Instagram. Así que si la viste, genial. Y si no, bueno, te la perdiste. Pero pronto vas a tener más en la review, por supuesto. Aquí estoy con esta maravilla. Así que sonríen porque las voy a sacar de todas una tremenda foto. Ahí, un, dos, tres. Listo. Perfecto. Se ven geniales. Muy bien. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Recuerden seguirme aquí en Instagram, visitar mi página web lajoseblog.cl Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! Y como ya es costumbre al terminar un video, saludo a los cinco primeros comentarios del video anterior. Que en este caso son para Eduardo Valero, Abraham Najera, Jorge, Dan y Rodolfo Uribe. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!